No me mires enojada Buscar otro inocente Pa' que le haga lo que a mí Al primero que te encuentre No más mira de la frente Como me la viste a mí Que te quise no lo niego Que me mandes por borrego Pero el tiempo que comiences a pagar No te quieguen de tu suerte Ni te pongas a llorar Lo que a ti te sobra siempre Anda y pídele al de frente Que te venga a consolar De tu amor ya me despido Pero muy agradecido Los errores no se olvidan Que caray Te lo digo por si acaso Que a tu lado yo aprendí Soy feliz en otros brazos No me importan tus fracasos Ni me acuerdo ya de ti Ni me perdí Ni me perdí Te lo digo por si aceso valve a bomba